A ver si ya se puede escuchar mucho mejor por aquí Este es el segundo A ver Buenas tardes mis empresarios productores Espero, no sé si me pueden indicar si ya tienen bastante mejor audio Ahí está el ingeniero Bernardo Saludos Estamos con la doctora Un ratito Me pueden indicar por favor en un comentario si ya pueden escuchar Si ya tienen mejor audio por ahí por favor Buenas tardes para todos ustedes Luego no hay mucha señal Ya estamos otra vez doctora en vivo Disculpe es que estaba fallando el audio El micrófono como siempre Sí señor pero aquí la diferencia si está marcada Pero ahora sí que es normal que usted vea ese cambio Porque finalmente aquí no es lo mismo la forma que se está suministrando en un riego que está funcionando bien A este donde supongo que lo he hecho mateado o en rey Ya escribido Ya le he hecho un papel a él Pero por ver esa A lo mejor probablemente Pero ya no le di a todo A lo mejor no me explique como le dije a mi No le di a todo a él No, 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 me dijo que una parte La aplicación de la nutrición Sabemos que va allá en el sistema Y en esa ocasión Sí, sí, hice una aplicación actual Y aprendí Y el calor estaba muy fuerte Muy fuerte Se durmió la plantita Pues sí Y el calor estaba que él Y no se lo estaba haciendo A lo mejor dice Bueno, lo que hay que tomar en cuenta Que cuando usted haga Aplicaciones al suelo Ahí de preferencia Así como los foliares Hágalas en la mañana O en la tarde En horas frescas Lo mismo pasa con los foliares Si nosotros aplicamos O hacemos aplicaciones vía foliar Después de las once Once y media de la mañana La planta cierra sus estomas O sus poros Entonces Lo que usted le aplique Y así la bañe toda Nada le va a entrar No, no se aprovecha No se va a aprovechar O sea, se va a escurrir No queríamos de De verle el pedinete Que nos deja Así Ya la pasamos Este A ver si regresamos Si la vemos ¿Qué quería buscar? La señal en qué ¿Cuál es esa pasión? Ese día no la encontramos También Que la señal No la encontramos La señal marcada para allá No, es en esta línea ¿En esta línea? ¿En esta línea? ¿Qué era en la otra? Diez florecitas Tenemos por aquí Después de la aplicación De Búnster Saludos para el amigo Fernando Odelín Odelín No sé cómo se Se pronuncie Tu apellido hermano Saludos Y arriba Cuba Saludos hasta Cuba Cómo no Excelente ingeniero Agrónomo De Cuba Un gran amigo Pues ya ve doctora Bueno Busquemos las plantas ¿Qué quiere que encontremos? El agúbito Pero mire por ejemplo Pero aquí mira Ya se ve en este racimo Está bien definido El efecto Del monster Sí no Y lo que me gusta Es cómo se bifurca Ajá Y de esa bifurcación Sale otra Sale otra Sí Pero Fue en este tramo La que no encontramos Fue la que me dijiste Que con el sol Luego se pierde Sí Y esa estaba En aquella sección Oiga Don David ¿Cómo ve la floración? ¿Le gusta? ¿No le gusta? No pues Ve que le dije que ¿Cuántos tenían? 21 días 22 días Ya estaba la floración Entonces Lo que me sorprendió Que Hable un poquito más fuerte La La planta que venía atrás Digo Va a ser un Desequilibrio Pues no De hecho De hecho Tenemos problemas En la planta Que Se transformó Se resembró Sí Porque les da sombra Y ya Yo ahí le digo Que quité una Allá está otra Que probablemente Lo amarillo Puede ser por la sombra Lo que me dice Le falta de A mí no hay De aminoácidos En este caso Ya donde vea Que esas plantitas Que ya Que trasplantó Después Se estén quedando Por cualquier cosa Y diga Usted dijo Esta de plano No está engrosando Ni está creciendo Puede usted Tomar un tallo De la planta Que está al lado Y saca Un segundo tallo Para evitar Que queden Esos huecos Para allá Ya estamos preparando Eso Y ya estamos sacando Un tallo Allá en la esquina Se quedó uno Y ya hasta Le engancharon Entonces Pero es No es brote Es del mismo tallo Sí Es uno de los hijitos Uno de los chupones Muchos le llaman Este Brote Y los trasplantan Y ya lo De los mismos chuponcitos Que va saliendo De ahí saca Usted un segundo tallo Que comentaba Que la primera vez Que cosecharon Jitomate Casi al metro ¿No? Más o menos ¿Qué tan alto estaba? Al metro de la altura Ajá Este Sí Se nos fue Muy alta Es que El primer año Fue Bielsa Bielsa Entonces Notamos que Que Pues la Anjuarla Sobre 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 Neoprimos O la cuidamos Muchos Que se nos fue Y no ganó En este caso Pues Creo que vamos bien Lo que nos está ganando Este El manejo El manejo Sí Pero dentro de lo que cabe Va bien señor O sea No Le digo No No se preocupe En el sentido De que Ahorita Si los corretea El de chuponar La planta Y hacer el sellado Pero finalmente Es algo Que se puede Controlar Sí Pero para eso Hay una técnica De como De como Quitarlo Exactamente Así es Si no no deben de quedar Protuberancias Si no Tocones Si ya vi Ya le quitamos Este Si ya vi Si hay que El tocón Ya le dimos Una pasada Por ejemplo En este Aquí en este Mire don David Mire don David Mire Vengan tantito Así por favor Espérame tantito doctora Para que los Los muchachos También aprendan Es importante Porque ellos Hacen las labores Pues miren Aquí ya tenemos Mira José Luis Ya tenemos Una planta Con el chupón Ya con cierta Altura de la planta Le decía El señor David Que Como acostumbran Aquí a hacer las podas O a quitar los chupones Yo regularmente Les recomiendo Hacerlo a mano Pero hay quienes Lo utilizan Utilizan la tijera Para mi es más práctico Hacerlo a mano Entonces Les decía Que No debe quedar Pedacito Toconcito Aquí en la parte De donde desprendemos Porque la planta Va a seguir creyendo Que estamos nutriendo Aquí a otro tallo Y son nutrientes Perdidos Entonces Lo ideal es Yo tomo De los dos lados Tronamos Para acá Para acá Y yo desprendo Al menos Que haya un Vigero desgarre Pero yo trato De hacer Que truene De esa forma Aquí hay otro Miren Entonces yo lo que hago es Ahí queda ¿Sale? Entonces Si queda La herida Como lo decía el señor Pero enseguida De que nosotros Deschuponamos Hacemos una aplicación De algún fungicida De manera preventiva Por cualquier Honguito Que quede ahí En el ambiente Es una forma De evitar Ese tipo De daño Entonces Si se pudiera hacer Así De manera Lo más pegada Posible Sería mejor Es lo mejor Porque les digo Esto no es Bueno Sin desgarrar Sí Si se llega A desgarrar Tampoco pasa mucho Si se llega A desgarrar De que no se desgarre Pero No es como Que se vaya a morir La planta A ver Inténtalo Ahí Con esta Tienes ahí Un chuponcito Ahí jálalo Y ya Y es mucho más fácil Y más sencillo Mucho más práctico Avanzan mucho más Que ir con la tijera ¿Sí explicó? Nada más Eso sí Tienen en la entrada Sales cuaternarias ¿No? Sí Se lavaron las manos Entonces no pasa nada Van a acabar Mucho más rápido Ahora Eso Los más chicos Los franceses No se pueden Con la Con la Con la tijera ¿Y sabe qué? Y es que también Conforme Calienta el pot Es que La planta Se hace más corriosa Así es O sea Lo ideal En la mañanita Es cuando están En su punto Porque sí Conforme calienta el sol Ustedes lo cortan Y se siente hasta Como que Se hace corrioso Pero se debe a eso ¿Ya vieron? Y queda pegadito No necesito Meterle tijera ¿Y no queda el tocón? Ándale Ahí tienes más riesgo Y aparte La planta Aquí pierde energía Dándole De alimento A ese A ese tronco Pues miren Es más fácil Así Miren Y queda parejo Así no les No les implica Más tiempo Porque eso Luego con el cuernito De la tijera No sé si les pase Pero se atora Sí Y dicen Le meto por aquí O le meto por acá El chiste es que Y por esa razón Pero no Ustedes lo hacen a mano Quedan Al ras Don David Así es Todo con la mano Terminando Fumigas Bien fumigado Y ya no pasa nada Esta recomendación Que lo seguimos haciendo Así Nos dijeron Que evitáramos Evitáramos Herir la planta Tan solo este gigantote Que quité No desgarré Don David Eso se prestan más Porque están muy grandes Dice aquí Rafa de Jesús Yo ocupo las navajitas De rasurar Igual el corte Se queda mucho más Al ras Bueno Cada quien va Tomando sus Maneras de Cuando utilizan Navajas O tijeras de poda O hasta con la misma mano Cada Lo recomendable Es que cada 10 15 plantitas Nos estemos echando Salas cuaternarias Con sales cuaternarias O con agua clorada Como medios de desinfección Dice Alfredo Olvera Ya se enojó Don David ¿Qué pasó? No lo conozco Estamos Este Ya 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 lo conocen Ya lo conocen De que De que Él Miren Aquí Me regaña Don David me regaña Me habla feo No, no, no No pasa nada No le crean No No Es pura cura Pura cura Pero si Si se enoja No, no es cierto Nada Bien buen amigo Don David Bien amable siempre Ya vieron muchachos Y así es mucho Avanzas mucho más rápido Entonces Ahora sí Miren Lo continuamos Ajá Lo continuamos así Y vamos a sellar Como lo estamos haciendo Trata de pegarlo No más Que pueda salir Hay algunos Que ocupan hasta un cúter Algunos Sí, claro Pero pues con la mano De adaptarse Puede ser Y yo lo que Lo que les decía Que por lo menos Que tienen Las heridas Y por una Por su razón No les llega Es necesidad No es No tenemos Por eso Lo que les decía Que con la figura Quedan al ras Quedan al ras ¿Ya vio? Sí Y le digo Esa recomendación Nos dieron Desde la primera Nos pasó esto Ajá ¿Cómo ve la floración Don David? Estaba espantado De que tenía floración Tan pequeña Ahora ya Ya nos la cambió El otro día Estaba espantado A los 20 días Ajá Sí Y ahorita Si 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 Ya 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 emparejando Gracias a Dios Pues bueno Mis empresarios productores Estamos aquí En En esta Huerta De 2500 metros De Tomate Teniendo Pues bastante Buen resultado Estamos llevando Prácticamente el mismo Manejo nutricional Que en la hectárea En la huerta De una hectárea Y pues bueno Vamos bastante Bastante bien Yo creo que Estamos a punto De cumplir un mes Aquí ¿Verdad? Dos días Don David Dos días Para el mes ¿Verdad? Mañana es el mes Mañana es 8 Si no Hoy es 8 Hoy es 8 Mañana Mañana Pero si Esto es lo que no debe De pasar Entonces Así es Esto es un error O sea cuando Es lo que le decía Dejamos el Hacemos el corte Del chupón Y el tocón Sigue creciendo Entonces esto Para nosotros No es benéfico Porque le quita Fuerzas Al racimo Que vamos A formar acá Y cuando Llega a bajar Se atora Entonces mire Hay que dejarlos así Al ras Esto mire Esto Lo estamos aprendiendo Porque Si es preocupante Claro Pero no debe De preocuparse Don David No Si es preocupado Porque mire Estábamos Estábamos Este Con la idea De Este Darle más vida A la planta Pues eso es lo que Estamos haciendo De hecho De hecho Este Nomás cuando Se nos dio Este La sorpresa Se nos dio Nada más Y Pues si Si Pero fue lo Del agüita Pero Casi es que Pues bueno A punto de cumplir Un mes Gracias a Dios Ya tenemos La floración Ya estamos Polinizando Verdad Don David Ya estamos Polinizando Le damos Una Pero Le hemos dado Por lo menos Una Una diaria Una diaria Pero hay que darle Dos No No tiene No tiene No tiene A ver Doctora Doctora Por aquí Preguntan Cuál Cuál es la finalidad De cortar Los ápices Cuál es la finalidad Ajá Pues la idea Es que Tú no le quites Energía Al racimo Que viene Cuajando Si tú no Si tú no Los quitas Lo que va a pasar Es que Este va a generar Cierto crecimiento Vegetativo Y te va a generar También Un racimo O se va a ir Generando racimos Florales Si fuera Si fuera una planta De De campo abierto Te conviene Tener varios tallos O sea Varios chupones De estos Máximo De 4 a 5 Por planta Pero en una planta O una variedad De jitomate De crecimiento Indeterminado Lo ideal Es solo manejarlo Por eso A un solo tallo Quitando esos chupones De crecimiento Que son los que te van A generar igual Nuevamente racimos Pero que a ti No te convienen Por producción Y por calidad Si claro Espero haya quedado Contestada la pregunta Pero bueno Si Aquí es lo que les decía Mija Del Del tallo Que ya Si Si Esta mal Ah porque aquí No tenemos No tenemos Ok Aquí ya Usted agarra este Aunque lo ideal Es agarrar el puro Traerlo más A la Es que usted Hubiera agarrado Yo que usted Hubiera agarrado O este O este Desde que Desde abajo Que aquí ya no venía nada Yo hubiera agarrado O el segundo O el tercero Para que no quedara Tan arriba Si Si yo también Y ayer Que vi este hueco Y bueno Que no se lo voy a quitar Yo lo 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 engancho ahí Si Pero ahorita Ya no hay problema Pero regularmente Cuando tenga usted Esta situación Considere Al menos El Primero O el segundo O el segundo De los chupones Que viene saliendo Para que sea su segundo O tallo Ajá Si ya Ya Eso ya está muy arriba Ya Ya tiene usted Si Está merma En los racines Y eso hay ventajas Y desventajas Porque también Hasta para la bajada Cuando se baja Pero este Por eso mismo Entre más abajo Estén Mejor Así es Don David Preguntan Que con que realiza La polinización La hacemos Con un tubo De 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 PVC Ajá Le ponemos una manguera Que rebota en los En los este Los tutores En los tutores Arriba En los anombres Que vaya pegando Si Se podría decir Que por vibración Es el método Es por método De vibración Pues si Pues bueno Mis empresarios Productores Estamos aquí Ya vamos a Trabajar un ratito Un poquito más Aquí con Don David Vamos a ver Más plantitas Esténse bien pendientes De los videos Que van a salir Especiales De la doctora Estamos muy contentos De los resultados Don David Pues nos comentaba Que se le hacía muy raro Ver floración A los 20 días Desde el trasplante Y pues bueno Aquí están los resultados De la primer floración Ya le viene En algunas plantitas Si no es que En la gran mayoría Del 90% Ya viene aquí Formándose La segunda inflorescencia De nuestra planta Pues la verdad Estamos muy muy contentos Porque se viene Una producción Pues que hasta ahora Si podemos lograr Cuidar Si logramos Conservar Si logramos Hacer que Que todo vaya De la mejor manera Pues se viene Una muy buena producción ¿No? Tratando siempre De llevar las cosas De la mejor manera Tratando de hacer Las cosas Pues como indican Los responsables Y pues bueno Aquí Corrigiendo un poquito Las Las prácticas Culturales Pues bueno Porque la gente De una cierta manera Les han metido miedo Pero hay que cambiar Esas maneras De trabajar A un poco más eficientes Y pues bueno Enseñarles Que no pasa nada Si vemos También quiero Que se pueda observar Un poco Podemos observar Plantas mucho más pequeñas Y plantas mucho más grandes Por ejemplo De un surco a otro Podemos ver Vegetativamente Plantas muy pequeñas Y plantas Vegetativamente Pues más grandes Lo que pasó Es que pues Don David Tuvieron una Una muy mala siembra Contrató unas personas Que vinieron a sembrarles Perdieron muchísimas Muchísimas plantas Y pues tuvieron Que resembrar Entonces pues Ahí está el resultado Vamos a tener Que Que tratar de emparejar La producción Aunque pues Por tiempo Va a ser imposible Pero Pues con lo demás Vamos a ir tratando De De llevarlo todo Aunque se sembró Una semana después Una semana después En En trasplantes Muchísimo Muchísimos Muchísimos Trabajos Muchísimos Cambios Naturales De la planta Pues bueno Mis empresarios Productores Les mando Un fuerte Fuerte Abrazote Y recuerden Que juntos Juntos somos La fuerza Del campo De México Un abrazo Para todos Estamos Próximos Nos vamos A otra Huerta De 6 mil Metros Con el señor Iván Carrillo Les mando Un fuerte Fuerte Abrazote Trabajos Trabajos